Este cochino, de nombre Carlos, fue detenido en San Bartolo, en Aucalpan, en el Estado de México. ¿Qué hacía este miserable? Ahí les va. Se robaba la ropa interior que sus vecinas colgaban en los tendederos. Y en lugar de la ropa interior de los calzones, les dejaba una tarjetita con su número de teléfono para que le llamaran este cochino y cínico. Fueron los mismos vecinos los que lo agarraron y se lo entregaron a policías municipales después de reportarles y decirles, oigan, este se anda robando la ropa interior de las mujeres aquí donde vivimos. Mira nada más, muy galán se creían, ¿no? Dijo, miren, aquí es más, tengo para repartir mi número por todos lados, tengo para todas, no se peleen, no se amontonen. Y mira, mira nada más cómo fueron a dar con él después de que fuera dejando, mira, su rastro así, descaradamente. La verdad, qué cosa. Es una mente enferma. Y lo preocupante es que, a ver, esto puede pasar en cualquier momento, en cualquier lado. No, pero te tengo noticias. Sí, no, que lo tenían perfectamente identificado. Es que esto pasa en este momento, porque de pronto nos sorprendemos con estas noticias, ¿no? Es que este cochino, este puerco, este enfermo, y nos causa sorpresa. De estos, a lo mejor el que vive a tu lado, o a lo mejor el que está arriba o el que está abajo. Pero es un comportamiento social más extendido de lo que podamos pensar. El robo de ropa interior, sobre todo en lugares donde hay un tendedero común o en donde hay jaulas de tendido, es de lo más común que puede existir, como parte, dicen algunos, ¿no?, de un fetiche, ¿no? Es este comportamiento de una persona para obtener algún tipo de satisfacción sexual a través del robo de una prenda íntima, o para tratar de tener algún tipo de control. Es una desviación, es una enfermedad mental de estos tarados. Y que a menudo es, es apenas, Alejandro, el primer paso para un comportamiento mucho más grave. Y estamos hablando ya de personas que están dispuestas incluso a agredir sexualmente a otras personas. Y así empiezan. Así, con un, ¿no? Alguien que puede decir, bueno, pues, igual y se le hizo fácil, ¿no? Pues no, porque así empiezan. Ahora, qué importante, ¿eh? Porque, la verdad, yo en la mañana cuando leí esta noticia dije, y lo peor es que no pasa nada, porque lo van a agarrar y le van a decir, ah, te robaste unos calzones, este, regrésate a tu casa, aquí no ocurre nada, como generalmente pasa en este país. Pues que no, me sorprendí, porque resulta que a este lo están acusando y señalando de acoso y de abuso. Entonces, ahora sí puede haber una consecuencia seria en contra de este enfermo, y ya estaremos ahí sabiendo si sí o no, porque también una cosa es lo que diga Chana y otra es lo que haga Juana, ¿no? En la aplicación de la ley.